Bueno, amigos, hoy arrancaremos un nuevo video que vamos a hacer en varios lugares. Estamos en la entrada de Altagracia, Córdoba. Vamos a mostrar algo de la rotonda. Bueno, estamos hoy, que seguimos el video, en el río Segundo, en Provincia de Córdoba. Estamos más exactamente en Anizacati. Es un pueblo de la Provincia de Córdoba. Lo que se puede observar, como se ve en la varilla, que está bastante cristalina el agua del río. Lo único que se recomienda es que no tiren basura acá. Que se mantenga el río limpio. Vamos a poder observar cómo corre el agua. Ahí se ve una piedra. Lo que vemos, se puede observar más ahí, en casi en medio del río, una piedra. Y miramos cómo se ve la montaña. Vamos a ver. Ok Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.